Bueno, vamos a avanzar con un capítulo que es escultura del siglo XIX, que realmente la escultura del siglo XIX, como nos adelantamos, fue poco permeable al cambio, quedó anclada en la fórmula, en la fórmula, digamos, del pasado, académica. Cuando decimos académica, esta mañana me hicieron una pregunta interesante, ¿academicista no es científico? En arte no. ¿Academicismo qué significa? Significa que el arte sigue la línea de las academias de bellas artes francesas. Entonces cuando decimos que algo es académico, es como que es poco innovador, poco original y que más que nada sigue las premisas de la Academia de Bellas Artes Francesas, ¿entiende? Porque hoy cuando hablamos de académico parece que fuera científico, que está asociado a la vida universitaria. Pero no, en Bellas Artes academicismo es cuando una obra de arte, escultura, pintura, arquitectura, es como que repite fórmulas del pasado, convencionales, previsibles. ¿Está claro? ¿Está claro? Bueno, pierde protagonismo y se hace académica, por eso lo aclaro. Empieza siendo neoclásica, sigue siendo romántica, pero lo más importante que la escultura del siglo XIX se va a expresar en el monumento público, en el monumento que está decorando el espacio público de las nuevas ciudades, o de las ciudades en crecimiento, mejor dicho, de la revolución industrial. Muchas de estas obras se comercializan, se fabrican en grandes talleres y se comercializan mediante copias clásicas o de fundición de hierro para decorar espacios públicos. También hay una industria en el campo de la escultura funeraria, que ustedes tanto aprecian en el cementerio de la Recoleta, porque justamente el cementerio público también es una invención del siglo XIX. Entonces empiezan a proliferar los cementerios públicos que había que decorar con monumentos, que van a estar basadas en esta estética entre neoclásica y romántica. Y decimos que todo este academicismo va a intentar ser cambiado por la obra de Rodin, o lo que se llama a fin del siglo XIX escultura impresionista. Entonces esta breve introducción me gustaría que ahora la veamos en detalle, mencionando que entonces la escultura del siglo XIX es entre neoclásica y romántica, se va a presentar fundamentalmente en el monumento público o funerario, más que nada público, y que a fin del siglo XIX viene Rodin con la llamada escultura impresionista que va a intentar romper estos esquemas. Esto es lo que vamos a ver antes de ir al descanso entonces, ¿no? Gracias por ver el video.